Con el lema del corazón de Sudamérica al mundo, se realiza hoy y mañana la sexta Feria Internacional de Turismo del Paraguay en el Centro de Convenciones de la Conmebol. Además de los expositores paraguayos, también se contará con la presencia de empresas de Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Taiwán, Francia y Holanda. La Feria Internacional de Turismo del Paraguay va a tener dos pabellones. El parier principal de entrada, que es un pabellón que va a estar dirigido y organizado por la Secretaría Nacional de Turismo y va a haber una exposición de los 17 departamentos. Todas las ordenaciones comprometieron su asistencia, así que vamos a tener una muy buena gama de ofertas turísticas dentro del Paraguay para conocer el Paraguay y para hacer turismo interno con precios sumamente interesantes, a lugares muy bien preparados y con muy buena infraestructura que ya tenemos alrededor de todo nuestro país.